Música Ahí está Felipito séptimo Entrando a Catorce TV Para ver Ahí está el hombre Llegando Para ver Subiendo Las escalinatas Para ver Eso Eso No lo juro No lo juro No lo juro Claro Eso es Y listo Y tú bailando Voy a seguir disfrutando El swing de Malafé El swing de Malafé Tú estás casada Tú eres soltera Tú estás casada Tú eres soltera No quiero que tu marido No quiero que tu marido No quiero que tu marido No hay problema No quiero que tu marido No quiero que tu mangas Tú eres soltera Tú eres soltera Tú tienes No quiero que tu marido Música ¡Ey! ¡Se prendió la vaina! Aguanta, aguanta. Cambio de tono. Usted me disculpa. Me disculpa. Póngame para acá. Me disculpa. No, que no puedo hacer tu programa así. ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó? Atención. Ponme el cronómetro. ¿Cómo? Para mala fe. Sí, sí. Ponme ese tema en Q con la pompe para arriba que vamos a romper, Josep, esta tarima. Esto no es así, no. El tipo tiene demasiado batey y esa banda está sonando a mil. Veinte minutos para mi amigo Javier Malafe. Esto es diferente. Se llama Los Rompetarima. Arrancan ahora. Corre el reloj en Bebeto TV. Dale para allá para los jueves. Nos fuimos. Dice así. Tuto casada, no. Eras tan envidia. Tú estás casada, no. Tú eres son letra. No quiero que tu marido obviate un problema. No quiero que tu marido te haga un problema. Bien, me atiende por qué. Con la situación La mujer. Y con la mano en el piscito, la pompe para arriba. Con la mano en el piscito, la pompe para arriba. Con la mano en el piscito, la pompe para arriba. Con la mano en el piscito, la pompe para arriba. ¡Ey! ¡Dímelo, Mayore! ¡Esta es la superbanda! ¡Claro el pódigo! ¡Ey! ¡Lo nuevo pódigo! ¡Cambio de tono! ¡O sea, cambio de aceite! ¡Ey! ¡Para mujeres! ¡Y con la mano en el piso y con la pompi pa' arriba! ¡Y con la mano! No hay ningún problema, no llego tu Mario, venga yo no pongo botella Y con la mano en el piscito, la bombi pa'arriba Con la mano en el piscito, la bombi pa'arriba Con la mano en el piscito, la bombi pa'arriba Con la mano en el piscito, la bombi pa'arriba ¡A un poco! Los rock de Marimar Dame tu chismos, orido 17 minutos Claro, doctor Esta es la super banda Pegado ¿Y qué? 20 minutos Seguimos, maestro 17, esto se llama Los rompe tarima En Bebeto TV Donde vive la música Saba, saba mantena Saba, saba mantena Julito salió desacatado Cuando mueve la cintura y un peine de cada lado Le confía en un recuerdo que tiene tragado Y se le hace a ver y no sabe que lo tiene sentiao Julito deja eso Hasta que te madrugues y te exploten los sesos Que los envidiosos se enteran y le molestan tu progreso Canta este coro pa' que vuele como el viento El de mi vida no me pueda ver El de mi vida no me pueda llegar Que me loje no me pueda parar El que me dispare no me pueda dar El de mi vida no me pueda ver El de mi vida no me pueda llegar 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 Saba, saba mantena Saba, saba mantena Oh, saba Es bueno que te doblé a ver con los santos Para que sepas que es lo que te está pasando No hay coincidencia que siempre te va a llevar Y tú mismo no te lo puedes explicar Puede ser que te han echado brujería Para que tú no te des cuenta en tu vida Dame tu mano, goza la mía Si ese te coro se te arregla la vida Zagua, zagua mantena Zagua, zagua mantena Zagua, zagua mantena Zagua, zagua mantena Que esto se lleve en la sangre Lo rompe tarima Reza la zagua mantena 15 minutos Para que tus deseos se te conseran ¡Cuéntala! Zagua, zagua mantena Zagua, zagua mantena Zagua, zagua mantena Zagua, zagua mantena El que te mire no me pueda El que te pide no me pueda llegar Que me bloquee no me pueda llegar Que me dispare no me pueda dar El que me mire no me pueda ver El que me mire no me pueda llegar El que me bloquee no me pueda parar Que me bloquee no me pueda parar Que tú eres el que me bendice y nadie me puede llegar Zagua, zagua mantena Zagua, zagua mantena Y ya está o eso. ¡Sawa, sawa madera! ¡Sawa, sawa madera! ¡Eh, vivo! ¡Sawa, sawa madera! ¡Sawa, sawa madera! ¡Sawa, sawa madera! ¡Oh Dios mío, protégeme de esta condena! ¡Que lo envidioso está, que da pena! El que se envide no me pueda ver. El que se envide no me pueda llegar. que me bloquee y no me pueda parar que me dispare y no me pueda dar y Zagua, Zagua Mantena Zagua, Zagua Mantena Zagua, Zagua Mantena Zagua, Zagua Mantena Los rompetarimas 13 minutos Para Malafé Faltan 12.54 Tranquilo que tengo tema Para hasta la tarde de mañana Malafé en vivo Esto es el nuevo que viene ahora Señores este es el temita nuevo Déjame presentarlo Este es el temita nuevo Se llama Mételes Es un tema que tiene un flow increíble Este es el prende tarima Lo siento por los compañeros míos Pero lamentablemente Que hagan la filita con este tema Dice así Dice maestro 12.25 Los rompetarimas Malafé La gente me pide Que no le baje La gente me pide Que no le baje Porque si le bajo Puede ser que otro me apague Porque si le quito Puede ser que otro me apague Y la gente me pide 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al swing! ¡Dale, memo! ¡Arriba! Este swing, yo lo llevo en la sangre. Esto 18 militarta 경er, afuera, rupadiang Que no le p �, no lo p settles y no le bajes Tu esos guantes como estas flores salvaje Tu esos guantes como estas flores salvajes Tu esos guantes como estas flores Tu esos guantes como estas flores salvajes Tu esos guantes como estas flores salvajes ni la batalla ¡Vloga, vetele, 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 vetele balapé! ¡Maduro, maduro, maduro, maduro! ¡Zatulio! 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 ¡Abajo, abajo, abajo... ¡Data,ata! ¡Viva! 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 Es que trataron y no pudieron apagar, ven. Es que este swing yo lo llevo en la sangre. Es que trataron, trataron y trataron, bebé, esto. Pero es que este swing yo lo llevo en la sangre. ¡Viva! 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 El parque fue testigo, mi cama fue testigo de todo nuestro amor, amor que aún yo guardo, amor que aún recuerdo dentro de mi corazón. Lágrimas en mis ojos, lágrimas en mis ojos brotaron por ti, porque me dejaste, porque te marcaste queriéndote decir. Te amo. El rocito del mambo. Entonces viene el loco. Esa tipa no te quiere. Vamos así. Esa tipa no te ama. Mala fe. Te ama el anda. Claro, tópe. Es que te hace un perro. Cinturita para las mujeres soltanas, cinturita para las mujeres soltanas, cinturita para las mujeres soltanas, cinturita, cinturita. Cinturita para las mujeres soltanas, cinturita para las mujeres soltanas, cinturita. Esa tita no te ama, es que yo la conozco, yo sé de ella. Esa tita no te ama, es que yo la conozco, 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 yo la conozco. Cinco minutos para Palafue. Diferente. Y el parque de noche, el parque solo ha quedado. Esa tita no te ama, es que yo la conozco, yo la conozco, yo la conozco, yo la conozco, yo la conozco. Y el parque de noche, el parque de noche, el parque de noche, yo la conozco, yo la conozco. Y el parque de noche, el parque de noche, el parque de noche, conozco, yo la conozco. La chico en la tardecita, los bellos en la madrugada La vaca, la misma vaca La misma vaca y mambo Dos minutos, 45 segundos Déjalo que te voy a tocar a las tres de la mañana ¡Mi trompeta! ¡Vamos! ¡Cachivo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El gordito, vamos! La vaca, la vaca La vaca, la vaca La vaca, la vaca La misma vaca Y el toro de mi vecino Enamorado de mi vaca El toro de mi vecino Enamorado de mi vaca Pero ven acá, Toro, ¿y cuál es tu plan? ¡Vámonos, señorita! La vaca, la vaca La misma vaca La misma vaca La misma vaca La misma vaca y mambo ¡Vamos! ¡Mayores! La energía de Manofé Es que esto se lleva en la sangre, bebeto La lo toro de mi vaca La lo toro de mi vaca Mi tres trompetas ¡Tres trompetas! ¡Viva, bebo! ¡Viva, bebo! ¡Viva, bebo! La super vaca ¡Viva, bebo! ¡Viva, bebo! para la fe en los rompe tarima 20, 19, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, para la fe, rompe la tarifa, me voy para Jarrón, rompió el terremotro. Dale. Fiesta, fiesta, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, pluma, pluma, gay. Óyeme, que tú estás hablando con la superv licensing. Buenas tardes hermano, cuánto hemos gozado aquí, mira yo se me está muerto de risa con ese pluma gay que hizo Malafe No, tú sabes que gracias a Dios tenemos la oportunidad de que somos músicos y cuando ensamblamos una banda la ensamblamos como es Que bueno, mira Malafe, tengo un espectáculo en New York el 15 de octubre, noche de reencuentro que ya reventamos en el Hotel Jaragua Voy a hacer un segmento con los artistas de New York donde están incluidos Malafe, Oro Sólido, Ricky Castro y Amarfit Además de Tulile, ese segmento llamado Lo Mejor de New York el 15 de octubre, tú no lo sabes pero te estoy invitando públicamente Yo lo muevo así ¿Por qué tú no mueves eso para el fin de semana siguiente? Que yo voy a estar en Europa ese fin de semana Ah, pues entonces lo vamos a hacer el 15 y tú manda un video Ajá Ya está programado O tú coges Europa para que no te pierdas el show Estamos allá en Europa los dos primeros fines de semana De octubre De octubre, no mentira, septiembre Ah, no, pues ya, lo mismo octubre En septiembre con Junior J.R. Yo me imagino con los números Mi amigo J.R. Los números lo habrán puesto por ahí, estoy trabajando con él, firmamos contratos con una casa de izquierda allá en Europa Sí Distribución, gracias a Dios, y vamos a trabajar fuerte Viene otra, muchas cosas buenas Está buena la banda, Malafé Además, tu dominio, como un hombre ya de estudio de grabación Mucho, mucho Ya conoces al dedillo como, no coges corte, que no suena esto, suena lo otro Venga, ellos son buenos toditos Sí Pero con este grupo que suena así Es un lío, compadre Nos fuimos, no, cerramos Tú eres muy exigente con tu sonido, por eso Malafé siempre se oye bien Vamos a terminar entonces con fiesta Yo quiero el tema ¿Cuál? Tururu, turururitutti Tururu, turururutti A locuro Metí la mano A locuro Metí los pies A locuro Yo le hice un lío A locuro Con mala fe Nos fuimos Vamos a tomar el que rompe esta hora Suéltala, Joaquín A locuro Metí las manos A locuro No me di un pie A locuro Me encontré un lío A locuro Yo me maté A locuro La conocí A locuro Cuando bailaba A locuro Le pregunté Que cómo Me llamaba A locuro Y ella me da El que es el Malafé Pero tú Nunca serás Malafé Vamos El talento de Javier A locuro Lo baila Raimundo Puti A locuro Me encontré un lío A locuro Me maté A locuro Y el DJ A locuro Está combinada A locuro Y ella en la cama A locuro Se fue la luz Se fue la luz Se fue la luz Pa que la besen Se fue la luz Pa que bailando O nada Tú me aproveches Se fue la luz Pa que la cae Se fue la luz Pa que la quede Se fue la luz Pa que ella sienta Lo que tú quieres Se fue la luz Pa' que la casa se fue la luz Pa' que la bese se fue la luz Pa' que me digan los oídos Que tú la quieres se fue la luz Los cachivos, Felipe Pero mayor Apolo Y el gordito Malape, Malape Memo, Bernardo Malape, Malape, Malape Malape, Malape, Malape Se fue la luz Pa' que la casa se fue la luz Pa' que la bese se fue la luz Pa' que bailando se fue la luz que aproveche. Se fue la luz, todavía en tu zona. Se fue la luz, se fue la luz, Se fue la luz, Se fue la luz, Se fue la luz. Se fue la luz, Se fue la luz, Se fue el luz, Que espectáculo Ha montado Malafé Malafé Se fue la luz Bye bye Señora nos vemos Muchísimas gracias Bye bye Chau